Música Estamos con Josefina Vila Crespo, directora de la Escuela Técnica Superior de Educación Agraria, Enseñanzas Agrarias. Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid, que estamos en el campus de Palencia. Bueno, tenemos por delante hoy ahora la entrega de diplomas y han tenido unos cuantos exámenes muchísimos chavales de segundo de bachillerato en unas olimpiadas interesantes. Muy interesantes porque los alumnos de toda Castilla y León se examinan simultáneamente en las cuatro universidades públicas de Castilla y León, donde contamos con escuelas de ingeniería agraria, de manera que ofrecemos los estudios del ámbito de las ingenierías verdes, el grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural, grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias y grado en Enología. Ellos vienen de las cuatro provincias del Distrito Universitario de Valladolid, es decir, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. Compiten entre sí, chicos y chicas, y bueno, esperamos que a lo largo de la semana próxima podamos conocer a los ganadores y finalistas. Para entendernos, Josefina, son unos 140 chavales que han venido a hacer un examen porque quieren. Claro, porque quieren. Ellos saben que dentro de unos pocos meses van a tener que examinarse para poder acceder a la universidad y vienen aquí porque quieren perder esos miedos que a veces tenemos en la universidad, conocer nuestras titulaciones, conocer nuestra escuela, relajarse y pasar una mañana diferente. Es que ese punto de iniciativa además es muy buscado por la universidad de los chavales. Pues sí, la verdad es que sí, porque ellos, bueno, desde el instituto, desde los colegios, el salto a la universidad parece que es muy grande, les puede asustar un poco. Queremos que vean que no somos más que una continuación, que todos hemos pasado por esos exámenes, esas pruebas para acceder a la universidad, que es un trámite más. Y lo que tienen es que no tener miedo, que conocer todas las titulaciones que ofrecemos en Castilla y León, especialmente la universidad de Valladolid, y bueno, que decidirse, animarse y venir a formarse con nosotros. Hoy se han repartido entre tres exámenes diferentes. Sí, ellos previamente se han preinscrito para participar en biología, ciencias de la tierra y medioambientales o tecnología industrial. Hoy se han enfrentado a una prueba de tipo test, de 25 preguntas, y a lo largo de la semana que viene conoceremos a los ganadores y finalistas. Porque me comentaba José Fina justo antes de empezar la entrevista que Castilla y León es bosque, Castilla y León es campo, y es muy importante que estén involucrados en ello. Evidentemente, a los chicos hoy les damos una bolsa de alimentos patrocinada por la Consejería de Agricultura, en la cual muchas empresas agroalimentarias de Castilla y León, no solo de nuestra provincia, pues Siro, Gullón, Facundo, por ejemplo, aportan parte de sus productos, incluso también les vamos a dar un pino cedido por un vivero forestal, porque todos sabemos que Castilla y León es campo, industria agroalimentaria, bosque y bodegas, que son las cuatro titulaciones que ofrecemos en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias. No sé si con referencias de otros años pueden imaginar si estos 141 alumnos que han venido hoy van a terminar matriculándose en alguna de sus titulaciones. Bueno, no todos, porque evidentemente los chicos y chicas, cada uno tiene sus preferencias, pero sí conseguimos que gracias a estas iniciativas nos vayan conociendo cada vez más. Aprovecho para animarles a los que han venido o a los que no han podido venir para que se acerquen la semana que viene, el jueves por la tarde, día 15 y el viernes 16, a la Escuela de Arquitectura de Valladolid, donde celebraremos la tercera Feria de Ingenio. Allí, las escuelas de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Valladolid ofreceremos charlas, talleres de todas nuestras titulaciones, de lo que hacemos, verán drones, verán arancatas de galletas, hay muchas actividades para que conozcan qué es lo que hacemos y para qué sirven los profesionales del ámbito de la ingeniería. También hay que resaltar, yo creo, que gran parte o buena parte del futuro que puede tener Castilla y León o que aspira a tener Castilla y León pasa por las cosas que salen de este campus. Por supuesto, si no comemos, si no tenemos árboles que produzcan aire para respirar, si no tenemos unos alimentos, tanto producir las materias primas como elaborarlas y procesarlas. Todos esos niños y niñas diabéticos, celíacos, con intolerancia a la lactosa, los chicos y chicas que tenéis una serie de conocimientos, que tenéis ganas de aprender y ganas de aportar cosas a la sociedad, podéis venir a estudiar con nosotros, hay mucho que cambiar, hay mucho que mejorar. Lo que trabajamos es por un mundo sostenible, por un mundo en el que podamos seguir formando y aprendiendo. Y vosotros, chicos y chicas, tenéis mucho que aportarnos. Ahora tenemos una entrega de diplomas para todos los que se han presentado. Claro, todos los participantes son olímpicos, todos se merecen su diploma, se harán una fotografía con sus compañeros y a lo largo de la semana próxima ya conoceremos a los ganadores. ¿Y qué tienen los ganadores? Bueno, los ganadores de cada una de las tres pruebas se van a llevar 300 euros, los finalistas 100 euros y el centro mejor clasificado 500 euros. Y además, ganadores y finalistas podrán participar en la final nacional, que tendrá lugar probablemente en Córdoba, todavía está por decidir, a lo largo del mes de junio. Lo haremos público en la página web de la escuela y en la página web de la Olimpiada. Josefina, sin confianza, ¿qué tal es el nivel que ha visto los chicos de Castilla y León? Bueno, dicen que las pruebas son muy sencillas, o sea que a lo mejor el año que viene tendremos que subir el nivel. No, no subiremos el nivel. Sabemos que nuestros chicos están muy bien formados, sabemos que tenemos un profesorado en educación secundaria de Castilla y León extraordinario y estamos muy contentos de poder contar con su colaboración para la participación en la Olimpiada. Bueno, pues las pruebas PISA que se hacen anualmente, nos demuestran que los chicos y chicas de Castilla y León tienen mucho futuro, que tienen muchas ganas de aprender y que tienen mucho que aportar a la sociedad castellana y leonesa. Y no solo a nosotros, todas nuestras profesiones permiten que nuestros chicos hagan prácticas en el extranjero, que vayan fuera, que aprendan, que muestren lo que han aprendido aquí. Son profesiones con mucho futuro que seguro que les van a encantar. Terminamos, Josefina. Precisamente quería terminar con ese pequeño llevamiento para chavales de 15, 16, 17, 18, que nos estén viendo ahora o para sus padres, ¿verdad? Que les animen, que se acerquen, que pierdan el miedo y que conozcan la cantidad de salidas profesionales que les da y la cantidad de enriquecimiento que les va a dar también a nivel personal. Por supuesto que sí. Además de la Feria de Ingenio de la semana próxima, recordar que el día 22 de marzo por la mañana tenemos la jornada de puertas abiertas, que podrán venir los chicos con sus centros escolares. De todas formas, si alguien no puede venir ese día y quiere venir en cualquier otro momento del año, con padres, sin padres, con amigos, como sea, que se pongan en contacto con nosotros, con la Secretaría del Centro y no tenemos ningún inconveniente, todo lo contrario, somos una universidad pública y nos debemos, entre otros, a los chicos y chicas de Castilla y León. Con ese llamamiento terminamos, que se animen todos, pasen por aquí, porque hay muchísimo futuro aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Estamos con Álvaro y con Javier. Han participado en esta Olimpiada. ¿Qué tal ha ido? Yo creo que bien, pero he notado un poco al principio que era un poquillo difícil. No sé si... a ver qué tal ha salido. Salen los resultados en una semana. ¿Qué tal te ha salido a ti? Bueno, bien. Yo creo que lo que más buscas al principio es, yo creo que hacerlo rápido y luego compruebas un poco así por encima, porque no te da tiempo a más para entregar el examen rápido, porque cuenta de más. Lo importante sobre todo es acercarse a la universidad, perder ese miedo, romper esa barrera. ¿Qué tal lo estáis pasando por aquí? Bastante bien. Yo creía que iba a ser un poco así aburridillo o algo de eso, pero bien, yo creo que bien. ¿Te ha sorprendido entonces gratamente? Sí, bastante. ¿Y a ti qué te ha parecido? Ha estado bien, la verdad. Además conocemos gente nueva y esas cosas que cuando vas a la universidad siempre como te tienes que integrar y todo eso, pues supongo que está bien. Bueno, ¿tenéis esperanza de que cuando salgan los resultados seáis alguno de los ganadores? Bueno, ojalá. Bueno, estaría bastante bien, la verdad. Pero bueno, ahora hay que esperar, a ver. Bueno, de momento tenéis un diploma, tenéis un pino también, ¿no? Así que algo es algo. Sí, bastante bien. También nos han dado una bolsa con comida y todo eso, así que... Y la experiencia de haber llegado, de estar por la universidad, de pasar un día diferente, porque nada vais a tener ya selectividad, ¿no? Y tendréis que pensar qué vais a hacer después. Sí, pues ya está cerca. Pues nada, mucho ánimo. Gracias. Estamos ahora con Raquel, con Sofía y con Silvia. Lo primero, antes de nada, ¿contentas con cómo ha ido la Olimpiada? Pues, bueno, sí, yo creo que sí. Bueno, al principio un poco nerviosa, porque los nervios de todos los exámenes, ¿no? En general. Pero al final, pues estoy orgullosa, yo creo. Yo creo que era más difícil que el del año pasado, pero bueno, yo creo que nos ha salido bastante bien a todos. A mí me ha salido bastante bien, bueno, yo creo que en general. Además, o sea, las preguntas eran muy claras y bien, yo creo que bien. Y pasar esta mañana en la universidad, ir aclimatándoos, porque dentro de nada probablemente esto que voy a venir a la universidad, si es lo que elegís, ¿verdad? Pues sí, mira, me parece algo que deberían hacer más a menudo, para poder, no sé, verlo y tal, porque de normal no se ve. Y pues sí, está interesante. Sí, esta no es la primera vez que venimos, ya hemos venido hace unos meses a hacer unas prácticas en el laboratorio, pero sí, cada vez que venimos salimos muy contentos, porque nos informan para el año que viene. Sí, y además las instalaciones están muy bien, así que yo invito a todos a que vengan aquí a la universidad. Además, hay por delante el mes que viene unas jornadas de puertas abiertas, también, vamos, este mismo mes unas jornadas de puertas abiertas, y además, pues para perderle el miedo a la universidad, que no parezca algo muy lejano, ¿verdad? Porque es que nada, pues vais a ser unos estudiantes más que vais a estar por aquí, en la cafetería, en clase. Sí. Bueno, y con opciones de ganar en estas olimpiadas, ¿cómo lo veis cuando salgan los resultados? Lo veo difícil, ¿eh? Porque había gente bastante preparada. He salido además de las últimas, así que no sé. Sí, yo también lo veo difícil, porque ya no es que lo hagas bien, sino también rápido, porque también cuenta el tiempo, pero bueno, esperemos que salga bien. Yo no lo veo tan difícil, o sea, yo creo que sí, porque venimos muy preparados del instituto y las preguntas están bien hechas, creo, así que... Bueno, pues que os veamos pronto por aquí el año que viene. Vale. Gracias. Gracias.